El plazo del día Ay, cuídense, cuídense de la obesidad. Sí, aquí no sufrimos eso ninguno. Sí, cuídense de la obesidad, cuiden su salud. Mira, ahí anda Charlie Mario Tigordo de nuevo. Oh. Sí, yo me acuerdo cuando él iba en chancleta al Congreso. Cuando él iba... Tú sabes lo que, después que se sometió a ese proceso. Iba en chancleta al Congreso. Y es un riesgo, porque la anestesia general es un riesgo. Y es una pena también, porque la grasa lo daña todo, señores. Todo lo daña. La grasa corporal. La grasa con el pollo y el arroz. Sí, que debe ser controlado. La clave de todo es el azúcar, que la gente descuida mucho. Sí. Es que todo es azúcar. Pero es que la grasa es azúcar. El azúcar se convierte en grasa, los carbohidratos se convierten en azúcar. Todo es azúcar. Todo es azúcar. Claro. El almidón es azúcar. Todo es azúcar. Tú te pones tu batatica y tu cosa. Pero es el índice glucémico de la batata bajísimo. Es bajísimo. Bajísimo. Yautía, batata. Recomiendan comer batata, Claudia. Sí, mi esposo es diabético y come batata. Recomiendan. Yautía blanca, batata, guineíto. Y la yautía amarilla. El rolo, el rolo, el rolo. Hay una explicación de incluso el plátano verde es bajo en calorías relativamente. Lo que lo daña es que se come con una cantidad de grasa muy grande. Le echamos mucha mantequilla al mamú. Mucha mantequilla y mucho aceite verde. Y los híberes que tienen más almidón que otros. A la yuca. A la yuca, el que es el rey del almidón. ¿Tú no vas a poder comer el plátano maduro? Se supone que el plátano maduro es lo ideal comerse lo que es cuando la fruta está en su ciclo completo. Porque el plátano verde y el guineíto y el rulo son frutas inconclusas. No son vegetales que se pueden comer verdes. Ah, porque a mí me gusta el plátano. Está ofendido un camión de plátano allí ahora mismo con lo que tú acabas de decir. ¿Por qué la cultura no va a cambiar por eso? Mira, tú sabes que a mí me gusta el plátano maduro asado. Musa Paradisiaca L. Y los airfryers, para eso son geniales. Mano horneado. Musa Paradisiaca L. Yo creo que yo no quiero ruido en mi cocina. Musa Paradisiaca L. Yo te vi en próstalo. Oh. Señores. Señores, informaciones, noticias. Señores, ustedes se están dañando. Son 17 diputados. Esa es la que va ahora. Qué linda Carolina. Hay cuatro que dicen que no. Señores, de verdad, qué bonita es Carolina Meyer. Y su hermana Issa. Qué pelo tan bello tiene Carolina. Y su hermana Issa también. Es Alambón. Mira, su hermana Issa también es muy bonita. Ay, yo no la conozco. Es más joven. De quien sí soy pana de la esposa de Ipólito. Ay, que toda una sensación. De doña Yané. De doña Yané. Esa es la que es la sensación en las redes sociales. No, es la otra. Esa es Leti Rivera. Es su hermana. Ajá, hermana de Yané. Sí. Pero Yané me ama. Pero mira, Leti Rivera, una muchacha también. Sí. Que está bien. Pero eso no te... una persona pobre con muy que lo cuenta todo un loco pero si es rico y es así súper simpático y además es cute un blanco con bata es doctor carnicero me voy de aquí esos chistes no me gustan a mí aquí no me gustan esos chistes a mí aquí señores jefe dígame la dos muy bien el partido de la liberación volvemos al centro a lo que nosotros hicimos reuniones para lograr pero se ha puesto demasiado bueno el programa el partido de la liberación dominicana depositó en la cámara de diputados un informe disidente para evitar un juicio político contra los miembros de la cámara de cuentas nuestro compañero abet nego paulino nos amplia y dio la rapidez con que alegadamente se presentó un informe que recomienda un juicio político contra los miembros de la cámara de cuentas por supuestas faltas graves fue la razón por la que legisladores del PLD sometieran un informe disidente para evitar la medida y también que de otros partidos objeten el juicio político y la comisión no hizo el trabajo o sea ellos investigaron a los miembros de la cámara de cuentas pero no con la profundidad y con el rigor que amerita que primero no todos cometeron el mismo el mismo grado de error que se pudiera decir que el proceso que pudo ser un poco más acucioso para poder determinar con exactitud alguna de las faltas cometidas el partido revolucionario moderno tiene con este tema un tema político quiere quitar la cámara de cuentas para jose horacio rodríguez de opción democrática la investigación a los miembros titulares del órgano auditor carece de seriedad hay una serie de situaciones ahí que se consideran falta que yo no creo que lo sean por ejemplo se considera una falta grave que en los informes que la cámara de cuentas remite al congreso nacional no se adjuntaron los informes de auditoría de fiscalización de su lado el miembro de la comisión investigadora y diputado por el PRM Rosendi Polanco salió en defensa de la decisión asegurando que su partido jamás bajó línea para que se votara a favor de un juicio político estamos haciendo como justo debe de hacerse un hecho una reacción de un total de 17 integrantes de la comisión que tuvo la responsabilidad de entrevistar investigar y evaluar las pruebas sobre las supuestas irregularidades de los miembros de la entidad fiscalizadora 10 de ellos firmaron el informe Abednego Paulino, CDN Bueno y quien los entiende ahora Nadie lo entiende Nadie entiende Pero todo eso es parte del juego político recordemos que estamos ya en el fragor de la campaña política y no es verdad que el PLD se va a sentar a probarle todo lo que quiere el Partido Revolucionario Moderno pero la verdad que quedan mal también ¿Verdad Samuel? Porque se suponía que el tema de la Cámara de Cuentas es un tema que debe interesarnos a todos como decía Morita A lo mejor en principio ellos no se imaginaban o no llegaron a sospechar de que como sospechan ahora que se trata de una estrategia del partido de gobierno para construir una cámara a su favor que es el argumento que ellos tienen quizá por eso en principio se manifestaron a favor del juicio político les da la razón a la oposición en una parte el hecho de que el propio partido de gobierno ayer se pronunciara desde su casa nacional a favor del juicio político que pondera o que propone la comisión especial integrada por 17 diputados yo creo que el partido ¿Hay dos corrientes dentro del mismo partido ahora mismo? No, no, no hay dos corrientes dentro de la misma comisión Pero que se cuenta que la comisión es combinada ¿Y desde el principio ha estado en el criterio? Sí, claro De hecho desde antes de reunirse por primera vez varios de los diputados incluidos Gustavo Sánchez estaban ya en desacuerdo con el trabajo de la comisión antes de darse el primer encuentro de la comisión ya Gustavo Sánchez estaba pataleando que es uno de los firmantes de este reporte Del reporte disidente Disidente del informe Sí, pero vuelvo e insisto eso es parte del juego político ellos saben en su interior de que hay que hacer algún tipo de remoción en la cámara de cuentas porque no es posible que todas esas faltas que encontró la comisión 13 faltas a investigar Incluso faltas contra el código penal que habría cometido el presidente del organismo auditorio Con uso irregular de fondos supuestamente desembolsos injustificables No, y que le daba órdenes Se le dieron aquí los 13 el apunte de los 13 Eso se publicó desde el principio las 13 graves faltas 13 faltas graves que aquí resumimos como en 5 Sí ¿A quién tenemos? Usted está haciendo señas, profesora No, está la producción Entonces hay que ver porque la novedad es que en principio solamente eran 4 los diputados de la comisión que estaban tratando de sabotear la propuesta de juicio político pero últimamente el juego ha empezado a modificarse y ahora algunos diputados de la fuerza del pueblo parece que van a ser causa común con los diputados del PLD para tratar de evitar que un eventual juicio político llegue como sugerencia al Senado de la República Wow Sí, esto está es una lucha de poder interesante Entonces la parte aquella que Pero sin embargo ellos se están dejando de que no, yo lo dejo los miembros porque se supone que si hay tanto prestigio si hay tanta capacidad ellas debieron resumir ellas debieron renunciar con todo lo que se ha dicho incluso con la honra de alguna de ellas que se está hablando de haber vendido que es ellos cuantas La noticia más importante del día de hoy ¿Qué pasó? No es la cámara de cuenta Le vamos a dar respuesta Ay Sí, a la noticia Dillon Baby No, Roberto Salcedo Ah Tenemos una línea telefónica al gran amigo Domingo Contreras Sí Que nos va a decir que piensa de lo que ha dicho su ex jefe Buenas tardes Domingo Gracias por aceptar nuestra llamada Gracias Alvanelli Bueno Gracias a los amigos que nos escuchan Mira Alvanelli Yo de verdad que cuando miré el video pensé que que Roberto está pasando por alguna depresión Ay Jehová que comprensivo Claro Porque no, no porque es que no veo no veo ninguna coherencia de una persona como él que alcanzó el privilegio de ser 14 años alcalde de esta ciudad creía que era un ciclo que él había cerrado en su vida que hizo cosa buena por la ciudad quizá otra no le salieron tan bien como todo el que le toca ejercer labor colectiva y yo pienso de verdad que cuando uno tiene una oportunidad como esa uno es lo que tiene que salir a inspirar a la nueva generación alguien que viene de abajo como él que ha hecho un recorrido tiene que posicionar las cosas fuertes que le han permitido ser parte de una historia tan importante en una ciudad como la ciudad de Santo Domingo porque en los aspectos que tienen que ver con la administración y esos acontecimientos ¿cómo es que a usted se le ocurre 11 años después traer un alegato que además no es cierto pero yo realmente no quiero distraerme y quiero realmente y lo he dicho quiero recordar lo mejor que hicimos como equipo porque no solo se trató de Domingo Contreras se trató de mucha gente de Vitor Valenzuela de José Miguel de Edith Tren en un momento de Ángel Segura de mucha gente de Nery Martínez de mucha gente que trabajamos ahí muchas horas con pasión porque y que abrimos un espacio en nuestra vida que algunos nos ha llevado a seguir profundizando y recorriendo ese camino algunos nos terminamos convirtiendo en municipalistas y hemos dado continuidad a eso de modo que no le veo sentido realmente y quisiera concentrarme en los retos que tiene la ciudad porque hace unos años ya en el 16 para mí era muy claro que esta ciudad había cambiado de un modelo horizontal a un modelo vertical y que ya era el momento de iniciar tanto en términos normativos como en términos de intervención de la ciudad aquí se requiere un grupo de intervenciones importante para responder a este modelo porque lo que vemos en síntomas de la ciudad el calor excesivo de esta ciudad las inundaciones de esta ciudad en algunos lugares la inseguridad de la ciudad un tránsito la falta de planificación realmente empantanado de la ciudad el hecho de que la ciudad todavía no haya construido un centro de inteligencia territorial para ayudarnos a tener datos para poder gobernar las ciudades del conocimiento y la información y que podamos también seguir trabajando en un tema que la ley creo que lo aconsejo crear una nueva gobernanza en esta ciudad yo creo que son los retos importantes que tenemos y me gustaría concentrarme porque en el caso mío que estuve en un momento y que quise después de tener quise tener una voz propia tener una mirada propia construida con un diálogo con los ciudadanos con la ciudad yo creo que es el camino que me corresponde y cualquier cosa de verdad que la miro con gratitud y cualquier señalamiento siempre porque no es el primer puesto público que he tenido habla muy bien de usted como persona el hecho de que se refiera así a una persona a un exfuncionario que ayer no dijo justamente maravillas de usted en la administración pública pero al mismo tiempo no se preguntará si sería una posición correcta de su parte poner la otra mejilla como en el nuevo testamento o si debería aplicar el ojo por ojo y diente por diente como en el antiguo testamento hay proceso para abrir un caso por difamación injuria contra el señor Roberto Salcedo mira yo yo me yo me reuní con mis abogados y lo puse en mano para que pero en términos reales ya veremos este momento yo no me quiero distraer en eso pero no pudiera ser domingo visto esto como que el que calla otorga no se reunió con sus abogados que le dijeron sus abogados que le dijeron sus abogados bajo ninguna circunstancia a mi nunca nadie en la administración pública me ha podido señalar mi paso por el ayuntamiento desde el momento que entré al momento que renuncié porque de lo acontecimiento va la comisión que nos acompañó a lo largo de esos procesos podrá hablar de los detalles yo yo puedo hablar por la trayectoria y mi comportamiento a usted no lo votó nadie pero perdón la pregunta la pregunta sería domingo la pregunta sería domingo esto no es un señalamiento usted dice nadie me ha podido señalar pero esto que está diciendo roberto no pudiéramos verlo como un señalamiento que de alguna manera lo es necesario responderle a todos los votantes que tenemos al frente porque se reunió se reunió con qué con dueño de vallas pero entre las cosas que dice habla de yo lo cancelé por corrupción porque él se reunió pero él dice porque se reunió bueno no sí vamos a escuchar a domingo puntualmente él dice eso mira si usted le busca yo me recuerdo el día que fui a entregar porque fue mi decisión terminar de cerrar ese ciclo de 10 años que yo creo que un tiempo suficiente en una tarea en cualquier sector que usted tenga la oportunidad de trabajar una década yo creo que un tiempo para usted marcar un proceso desde una posición ya sentía que era un tiempo suficiente para yo iniciar otro proceso dentro de mi vida porque como le repito desde que fui desde que fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos el Ministerio de la Juventud la Dirección de Programas Especiales el Ministerio de Medio Ambiente en cada lugar que he estado he entrado y he cerrado mi propio ciclo he tenido si se quiere la dicha como servidor público de poder trabajar en armonía en armonía con cada uno de los equipos de trabajo y de crecer y poner a crecer los equipos de trabajo que me han tocado liderar y están tan buenos sus números doctor que se está recurriendo se estaría recurriendo a este tipo de campaña si se quiere sucia en su contra tengo entendido lo que he visto que he estado encabezando la simpatía de la capital pero más que eso fíjense que yo también me he concentrado en la tarea de promover una alianza de opositoras he sido uno de los partidarios y sigo siendo uno de los partidarios de esa tarea que no son fácil construirla pero que hay que tener la persistencia porque a veces estos procesos se dan hasta en el último momento pero más allá también aquí hay una oportunidad en la capital aquí hay muchos sectores que permiten generar esas coaliciones yo los temas esos temas de señalamiento sabré he sabido siempre responder y lo estoy respondiendo no tengo absolutamente nada que ver con ningún acto antiético a lo largo de mi gestión y mi presencia en el ayuntamiento cuando se estaría definiendo cuando se estaría definiendo la posición legal de su equipo de abogados yo prefiero concentrarme ellos tomarán ellos harán los análisis del lugar yo me concentraré en la parte política quiero mantenerme trabajando en la parte política de la ciudad porque después ustedes yo no quiero entrar en detalle porque ese proceso cuando usted lo vea se va se va a aclarar en un documento de la A a la Z de parte del equipo y de todo lo que ocurrió a lo largo de esa historia de trabajo con el tema de la publicidad exterior en el cual usted fue acusado específicamente pero no está estipulada la demanda domingo no está estipulada la demanda no quiero no quiero entrar en ese detalle no me lo force ya doctor de ver el comunicado no comas ansias quiero concentrarme y le diría esto que para mí es fundamental porque recuérdense que yo en el 2016 hice una lucha política porque aquí se permitiera que me permitiera competir por la alcaldía del distrito y en el 2016 yo tenía apenas yo había salido en el 2012 de la alcaldía de modo que tenía cerca de 3 4 años que había salido de modo que cualquier señalamiento ese era el momento para hacerlo pero en ese momento estaban en el mismo partido domingo y actuaron y actuaron perdón perdón donde quiera si pero la historia nos ha dicho que el PLD no actuaba así nunca actuó así hasta Abel Martínez el PLD nunca actuó así pero pero en ese momento pero en ese momento Roberto entendía que era una traición domingo haberse ido y no seguir apoyándolo se debió denunciarlo pero seguía dentro del partido pero que Roberto nunca ha sido del partido como que no y quien lo llevó a la alcaldía al Banel es que él no tenía nada que él no tiene absolutamente nada y ustedes cuando lean el documento se darán cuenta de modo que lo que yo te diría que lo fundamental 11 años después nosotros hemos ido construyendo un liderazgo en esta sociedad que igual que a él que otro le ha dado su oportunidad y hay ciclo que se cierra doctor usted es un político muy bien informado y además muy bien formado y siempre tienen sus reportes de donde andan saliendo este tipo de bellaquerías tienen sus sospechas ya de quien está detrás de estas acusaciones formuladas o divulgadas por el señor Roberto Salcedo a quien estaría él beneficiando detrás de esto mira yo te diría que uno en política y tú lo sabes también muy bien que uno no puede esperar lo mejor de sus adversarios aunque uno no recurra a ese camino y que cuando a uno le toca ejercer la política de cualquier espacio uno tiene que gobernar para su colectividad lo que no te puede dejar definir por lo que tus adversarios te quieren atacar claro sería jugar su juego además correcto por lo tanto yo creo que yo debo concentrarme en lo que los ciudadanos de la capital esperan que los ciudadanos de la capital esperan que uno con un político como nosotros que hemos tenido la oportunidad mejoremos las condiciones de habitabilidad de esta ciudad si la candidata es Carolina para mejorar esa calidad usted sigue siendo favorito mira mira que pasa con esto que yo te creo que es una parte fundamental esta ciudad necesita ya una intervención transformadora y no es solo el ayuntamiento es el motor de ello porque le voy a poner un ejemplo muy simple aquí hay que producir espacio público para alborizar y para lograr espacio para que que el agua pueda para la para usted poder el agua pueda penetrar al subsuelo sin embargo en el modelo actual que tenemos en el ayuntamiento que generó los parques que hoy se pueden inaugurar cada vez que un promotor hacía una urbanización dejaba un área de parque y a veces un área institucional hoy con este modelo de torre vertical no podemos hacer eso cada cada constructor busca una retro y abre un hoyo por la totalidad del solar por lo tanto nos tenemos que sentar entre el promotor el ayuntamiento todo el sector a revisar esa normativa para que esa normativa favorezca la construcción de una estructura de habitabilidad que no den acera de calidad no den arbolado en esas aceras no den un fondo verde que permita también adquirir algunos lotes en una ecuación que permita que sea rentable para el promotor pero que sea también favorable para la ciudad que es un tema esencial que tenemos que discutirlo en este momento todavía de expansión de la ciudad de Santo Domingo entonces por ejemplo el mismo tema del plástico en esta ciudad nosotros tenemos bajo la ley del manejo del manejo integral de residuos sólidos y coprocesamientos hay una figura que tiene que ver con el sector empresarial y el ayuntamiento y el sector social la más responsabilidad dependida del productor distribuidor y comercializador aquí nosotros tenemos que crear un fondo crear las condiciones de un programa educativo de un programa profundo del reciclaje si ustedes abren hoy un hidrante del drenaje de esta ciudad lo van a encontrar lleno de plástico nos están haciendo señas doctor pero quisiéramos invitarlo con más tiempo para que venga nuevamente a conversar con nosotros y obviamente nos quedamos con el hecho de que usted a esa agresión verbal lo que responde con honorabilidad y con respeto y con tranquilidad diciendo esperen que próximamente viene información a mí me preocupa muchas gracias a la orden gracias bueno escuchaban el día